Lo que vamos a presenciar hoy y todo el fin de semana es la final nacional de gimnasia aeróbica. ¿Cómo los han tratado? Coméntenos también qué tipo de competencias vamos a observar durante este fin de semana. Bien, lo que vamos a observar es la instancia final del año, la competencia más importante a nivel nacional de varios niveles, nivel A, nivel B, nivel B2, nivel C y de acá van a salir los campeones nacionales 20-23. ¿Cómo es la preparación para este tipo de torneos, los Panamericanos, algo fundamental para esta clase de deporte? Bien, la preparación varía mucho de acuerdo al nivel porque eso influye en las cantidades de horas semanales que los deportistas practican, pero los de alto rendimiento, los que están compitiendo a nivel nacional e internacional, representando al país, tienen una frecuencia diaria de no menos de 3 horas, 6 veces a la semana. ¿Cuántas provincias están participando, si tienen un registro de eso? Sí, en este momento hay 9 provincias participando, de las cuales hay un par que se han incorporado en el año pasado y el resto hay algunas que son las pioneras de este deporte. ¿Cómo encontraron las instalaciones del Torito Rodríguez para esta competencia? La competencia a realizarse acá realmente es muy buena en las instalaciones porque cumple ampliamente con las expectativas que teníamos, superado en las expectativas y pienso que va a ser una muy buena competencia. En la conferencia de prensa usted detalló que hoy en la actualidad, en el presente, en las escuelas, por ahí este deporte se ha dejado de practicar, es un deporte importante. Tengo entendido que años atrás se practicaba. ¿Qué es lo que falta? O sea, ¿es motivo de los profesores? ¿Por qué no se practica hoy en la actualidad? No, no, lo que se practicaba anteriormente era la gimnasia artística. La gimnasia aeróbica en las escuelas es muy poco practicada y a nivel popular tampoco es tan conocida como la gimnasia artística. La gimnasia artística, digamos que es la madre de las gimnasias y nos lleva más de 100 años de ventaja. Esa es la principal, digamos, causa. Pero la gimnasia aeróbica, lo que yo decía, que es una de las gimnasias que es más fácil de practicar, más fácil de desarrollar, que si bien en la escuela o en los clubes, en todos lados, se podría desarrollar tranquilamente con muy poca inversión y abarcando una masividad de gente. Mira, hace ya varios años teníamos campeonatos nacionales con 15, 20 rutinas. Hoy tenemos 700 y pico de rutinas. Además, el tema es que hay que trabajar, hay que trabajar. Yo pienso que ciudades como esta podrían aprovechar la oportunidad que el deporte ha llegado hasta acá y tienen la oportunidad, o sea, tienen las puertas abiertas de la Federación Mendocina, está María y toda su gente, a nivel nacional estamos nosotros. Yo doy cursos por todas partes del mundo y en Argentina también. Y tranquilamente se puede armar algo, si está la decisión política, de capacitar profesores, no solamente profesores de educación física, sino profesores de otras gimnasias, sea de rítmica, sea de artística, capacitarlos para que ellos puedan enseñar esta gimnasia en sus clubes, en sus escuelas. Ha sucedido, por ejemplo, que durante pandemia lo hicimos a través del Zoom para toda América, porque como yo mencioné, también trabajo con la Unión Panamericana. Y Guatemala, varios entrenadores que eran de la gimnasia rítmica se pasaron a la aeróbica porque ven una oportunidad de desarrollo mucho más grande que con la rítmica, que a nivel escuela todo bien, pero cuando ya son altos rendimientos necesitas un techo de 6 metros de alto. La gimnasia de trampolín necesitas una cama elástica. La gimnasia artística necesitas el caballo con arzones, las anillas, las paralelas, la viga, el salto, mil colchones. Todas las gimnasias necesitan mucha aparatología e instalaciones. La gimnasia aeróbica para desarrollarse necesitamos espacio y música.